Hoy, hacen exactamente 36 meses que el soberano pueblo dominicano concurrió a las urnas, a las urnas, y estableció el nuevo gobierno y conformó el actual Congreso. A estas mismas horas, todavía, en los diferentes colegios y recintos electorales, los dominicanos concurrían en orden, en medio de una pandemia, a elegir su gobierno y sus representantes en el Congreso Nacional. Y en el día de hoy, nosotros queremos presentar nuestro respeto y agradecimiento al soberano pueblo elector de la provincia de La Vega, expresarle el honor que sentimos de poder representarlo aquí, en este escenario, de la democracia dominicana. Y hacerlo presentando esta especie de Popol Vuh, de la democracia dominicana, que es el libro de los resultados de los comicios del 2020, donde se expresa claramente el ejercicio del soberano para conformar el Congreso y establecer el nuevo gobierno. En esas elecciones, nosotros obtuvimos la voluntad soberana de 98.970 veganos de los 13 territorios que nos marcaron en nuestra cara y nos mandaron a representarlo aquí al Congreso Nacional. Pero ese mismo día, también, el soberano pueblo dominicano eligió en primera vuelta al actual presidente Luis Rodolfo Aminadel Corona. Queremos expresar nuestra complacencia y el agradecimiento que sentimos por esos electores, por el... Gracias.